Si quieres aprovechar la Semana Santa para quitarle el pañal a tu bebé, lo que te voy a contar te interesa. Muchas veces queremos buscar un momento en que haga buen tiempo y estemos más en casa para empezar. Y eso está bien en parte, pero a veces se nos olvida lo más importante, que es respetar los ritmos del niño o niña. La mayoría de peques consiguen dejar el pañal entre los 2 y los 4 años. Pero el hecho de que lo consigan antes o después no va a depender del empeño que le echéis los padres, sino del grado de desarrollo de la criatura, que es algo que no podemos forjar. A veces hay una presión porque van a empezar la escuela en septiembre y nos dicen que ahí no podrán llevar pañal. Pero quiero que entendáis que exigirles eso es tan absurdo como si os dijeran que para empezar la escuela infantil tienen que ser capaces de caminar. ¿Qué pasa si un niño empieza con 6 meses? Pues que no puede hacerlo porque no está preparado. Pues con el control de esfínteres pasa lo mismo, pero la horquilla de tiempo es más amplia. Así que lo más importante a la hora de quitar el pañal es saber reconocer si el peque está preparado. Te enseño a valorarlo en el vídeo de mi canal donde también te explico paso a paso cómo hacer el proceso de retirada.